Por eso decía que esperamos, vamos a tomarnos el tiempo, no hemos venido apresurados, en primer lugar, yo voy a estar acá el tiempo que sea necesario, esperándoles a ellos para que finalmente reflexionen y alguien vuelva a decirlo. ¿Hay un tipo judicial para esperar la voluntad de frente de defensa, vicepresidente? Acabamos de transmitir al gobernador y al monseñor que deseamos que ellos sigan haciendo las gestiones, vamos a ver si en el transcurso de las horas se pueda desarrollar eso. Hay otro, hay una serie de planteamientos que de repente las podemos implementar más adelante, pero que creo que de alguna manera algo tenemos que ganarles. ¿Perciben el interés político, el trasfondo de querer sacar, por ejemplo, al biólogo de la gerencia? O sea, creo que la población ya mismo se ha dado cuenta. ¿Ustedes cómo perciben? ¿Qué ven? Mira, si eso es la voluntad, si eso es el ánimo de los dirigentes del Fredesa, yo creo que estamos totalmente equivocados. Los dirigentes somos elegidos no para actuar por actitudes personales o actitudes en este caso de tipo político. Yo creo que el dirigente que piensa o que tiene cuatro dedos de frente y que quiere la solución de los problemas de su pueblo no debe actuar de esa manera. Yo creo que acá no hay enemigos. Al contrario, estamos en la obligación de sentarnos todos en la solución a los problemas. No hay color político, no hay bandera política. Solamente el ánimo de buscar la solución. Nosotros, ¿cuántas veces resaltamos lo que acabo de hacer sin ser de nuestra línea política el presidente Ollanda? Un presidente que ha cambiado un poco la historia de nuestra Amazonía, por su cariño, por su inmensa dedicación que tiene por nuestra región. ¿Acaso porque es del otro lado o de la otra políticamente, del lado contrario nuestro? Hay que cuestionar al contrario. Yo creo que es el momento en que todos debemos juntar locales, regionales y gobierno central para aspirar a un mayor desarrollo. Ahora que tenemos una brillante oportunidad más, acaba de ser designado el presidente de la región San Martín como premier, un amigo de toda esta Amazonía. ¿Qué oportunidad, César Villanueva? O sea, qué oportunidad interesante para que a través también del Ejecutivo que representa podamos encontrar la atención de los grandes proyectos que necesitamos. Yo creo que las actitudes mezquinas que podamos estar demostrando equivocadamente en este momento no nos van a ayudar a eso. Pero respaldan al diólogo. Señor Vicepresidente, ¿se hará una exposición de los puntos a tratar en la agenda? Porque eso es lo que quiere la población, la explicación técnica. Mira, lo vamos a hacer, eso hemos traído todo el equipo, hemos traído toda la información para que lo hagan en la mesa del diálogo. Pero si definitivamente, en la espera que nosotros podemos brindar para ella, no es posible, buscaremos otro mecanismo. ¿Por qué no se hace a través de los medios de comunicación, aprovechando a los mediadores, a Monseñor José Luisa Siga Rara y al Gobernador Mandó del Polo Valera, y informar a toda la sociedad civil? Mira, no queremos un poco quitar esa voluntad, ese entusiasmo y ese cariño que le está poniendo el Monseñor y el Gobernador de buscar el mecanismo de solución. En el momento que ellos digan, ¿sabes qué? Ya no es posible, queremos que hagan esto, lo vamos a hacer, tengan apenas... Vicepresidente, la población se da cuenta de una diferencia. En la primera mesa técnica, con el Consejo de Ministros, no vino ni siquiera un viceministro de Estado. ¿Y por qué se exige ahora la presencia del Presidente del General cuando la mesa técnica, su mismo nombre lo dice, mesa técnica entre técnico del FEDESA y entre técnico del Gobierno del General? Entonces, tú mismo le das la respuesta, efectivamente es lo que no logramos entender. ¿Cuál es el trasfondo de esto? Pero creo que, yo lo que pienso es que ojalá estén equivocados, ojalá estemos equivocados. Y si a partir de esta tenemos que hacer un acto de reflexión y tenemos que corregir inclusive algunos errores, créanos que nosotros existe esa voluntad. Transmitiré algunas cosas que hay que corregir, que me ha pedido el Presidente que lo haga llegar. Porque creo que es el momento de que en función y en base a la reflexión, tenemos que arrumbar a su nuevo caso. Algo importante porque estamos viendo la presencia de todos los directores regionales y todos los directores regionales tienen que ver mucho con los ejes temáticos de la plataforma de presencia. Son titulares, por que se dan cuenta. Son titulares de su dirección y de su gerencia. O sea, no ha venido un sugerente, no ha venido un apunto, ha venido el propio director y ha venido el propio gerente. El propio gerente general inclusive está acompañando, porque si tenemos que tomar algunas decisiones, inmediatamente lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer porque creemos que estamos con la persona adecuada para nosotros. Vicepresidente, nunca se ha visto en Alto Amazonas, a pesar de que hay líderes políticos, ha habido dirigentes, estar el poder del gobierno en este turno, el gobierno de turno y la sociedad civil a merced de unos dirigentes que hacen lo que quieren. Genera un, utilizando algunos medios contrarios, generan una réplica de opinión totalmente negativa en la población, generando el pánico, generando incluso el enfrentamiento. ¿Cuándo ya se va a tomar las riendas? ¿Cuándo va a tomar ya una posición firme el gobierno regional de Loreto? Y va a sentar las bases, quizás utilizando al poder judicial, utilizando otros mecanismos para que ya se pare con este tipo de represales. Mira, yo tengo un concepto claro del dirigente. Te lo digo porque más que político soy dirigente. Mi trayectoria mía es más dirigente sindical. Pero creo que el dirigente lo que tiene que aprender es que en primer lugar se debe a su base. Y en segundo lugar, su actitud, su trabajo, debe ser estrictamente en función a luchar por beneficio de su base. Entonces, si aquel dirigente malinterpreta eso y actúa en función a sus intereses personales, creo que son equivocadas. Ahí más bien no nos conduce a nada. No quiero pensar, no quiero calificar de esa manera. A nadie, no he venido a eso. Creo que ustedes son los actores, los que tienen el mejor concepto de cada uno de ellos. Nuestra voluntad, vuelvo a repetir, es la de dialogar. Lo que tú planteas no es el momento de repente. Yo creo que ahora hay que buscar la calma, la tranquilidad. Hay que buscar la solución al problema y después haremos lo que de repente tú lo piensas. No sé. O dejaremos en aquellas personas, en aquellas instituciones que tienen que ver con eso. Nosotros no estamos para eso como hoy.